La nueva versión y su elegancia musical La racita de su bala, ¿cómo está bailando? ¡Fui, fui, 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 fui! La canción musical de Rafael Fernández ¡Ese es la alcista Fuente de Reyes Hidalgo! ¡Y esa es la buena! ¡Suénale, que suénale, que suénale! ¡Y el niño de oro! ¡Tuita! ¡Échale ladio! ¡Échale ladio! ¡Vamos a platón! ¡A los cubres! ¡Tuita! ¡Que vengan las rositas que los pasen a bailar! ¡Pasen a bailar! ¡A disfrutar! ¡Vamos a esquíta, Michi! ¡Vengan como ya llegando! ¡Punto se va a bailar! ¡Punto se va a bailar! ¡Vengan el sobor! ¡Vengan el sobor! ¡Vengan el sobor! ¡Diciendo! ¡Hey! 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 ¡Yeah! ¡Vengan las rositas de la chisla! ¡Los amigos de Chiririco! ¡Suéñale! 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 ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Esa bataca! ¡Esa bataca! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Los amigos de Amaya! ¡Santa Cruz! ¡Tú lo bailan! ¡Vamos a bailar! ¡Claro! ¡Vengan el sobor! ¡Vengan el sobor! ¡Vengan el sobor! ¡Ja, sa, 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 sa! ¡Ja, sa, sa! ¡No, no, 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 no. La nueva versión y su elegancia. Claro que sí, vamos a conocer más en esta noche. Somos la versión musical directamente desde Tlaxitla o Kutla de Reyes Hidalgo. Saludos a los amigos de Zuhuala que nos acompañan en esta noche. Claro que sí, de Caama, claro que sí. En esta noche, los amigos de Amesha Salatruz. Vamos a ir con más temazos allá para el ingeniero Ladio. Claro que sí, que anda con todo. Vamos a ir con más temazos en esta noche. Los amigos de Buena Vista nos acompañan, claro que sí. Y vamos a ir con más temazos en esta noche que suena, que viene caminando. Hoy no más, a la manera de... La nueva versión y su elegancia musical. Hoy no más, hoy no más. La nueva versión musical. Los amigos de Platón, Sánchez de la Cruz. Tú lo bailas, tú lo buscas. Allá para el Chupiras. Tú lo bailas. Los grandes amigos de Zuhuala, los invitamos que pasen a bailar en esta noche. Un colección musical. ¡Esa es la isla oculta de Presidalgo! ¡Esa es la isla oculta de Presidalgo! ¡Échale el radio! ¡Échale el radio! ¡Muito más, mucho más! Saludos los grandes amigos, colegas de Agropasión, los hermanos Martínez. ¡Cuidado más! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Rico tradicional! ¡Ese es la tierra que nos dio nacer! ¡La isla oculta de Reyes Hidalgo! ¡Los amigos de la Chaca! ¡Chacas abajo! ¡Las Chacas arriba! ¡Tú lo bailas! ¡Los amigos de Zuhuala! ¡Los vamos a bailar! ¡Y con esta voz! ¡Hasta Producciones! ¡Juta B! ¡Juta B! ¡Suérale que suénale que suénale! ¡Muito más! ¡Allá para Mis Peques! ¡Allá para Chiquito y Gael! ¡Juta B! ¡Suérale que suénale! ¡Qué juro se jaleiza! ¡Qué niño de oro! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 La nueva versión y su elegancia musical Vamos a decir que más temas en esa noche Grupo, la versión musical de la Cuentas de Reyes Hidalgo Y que viene caminando al pasito del caballito cansado ¡Uy, Tomás! ¡Hola, Zona! ¡La Zona se arriba, diciendo! ¡Echale el radio! ¡Echale el radio! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ech, Ech, 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 Ech! ¡Pongan el sabor! ¡Pongan el sabor! ¡Pongan el sabor! ¡Vamos para su bala, vamos para su bala! ¡Dios mío! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Lada! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar con la versión musical! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡A los amigos de Zapote! ¡Ponga el sabor! ¡Ponga el sabor! ¡Esa batería! ¡Esa batería! ¡Suena la pataca! ¡Suena la pataca! ¡Vamos a hacer la cicla! ¡Vamos a hacer la cicla! ¡Vamos a hacer la cicla! ¡Echa el sabor! ¡Echa el sabor! ¡Echa el sabor! ¡El violincito! ¡El niño de oro! ¡Sa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Gdeon, gran temazo de la noche del grupo Versión o sea Saludos para el percusionista Para Juan Domingo Claro que sí que anda con todo en esa noche Saludamos los amigos de Tlaxintla Y los amigos de Subala que nos acompañan Que andan de chévere chévere Los invitamos que pasen a bailar en esa noche Los amigos de Zapote Los amigos de Platón Sánchez Veracruz Y suena que viene caminando Hoy nomás que viene el pasito cansado ¡Pumbre el sabor! ¡Pumbre el sabor! Hoy nomás Llegó la versión ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La nueva versión! ¡La nueva versión! ¡La nueva versión! Y el niño en los teclados En los teclados y uno ¡Sa! 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 ¡La nueva versión! ¡Los amigos de Platón Sánchez Veracruz! ¡Tudos para bailar! ¡Tudos para bailar! ¡Tudos para bailar! ¡Tudos para bailar! ¡Sa! 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 ¡Sa ¡Vamos a su bala! ¡Dios mío! ¡Za! 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 ¡Mira la rasita como estaba bailando esta noche! ¡La rasta del chicha! ¡Vamos a bailar! ¡Za! ¡Za! ¡No, no, 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 no! El sol, es el sol Es la guayabita Mira como está bailando la gracia de esa noche Vamos a bailar, vamos a bailar Con la versión musical Échale el radio, échale el radio Es lo tuyo No, 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 no No, 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 no Los amigos de Cuchisco a Cisla Viene el sabor Viene el sabor Échale el rafa Échale el rafa Y me invitamos que va a estar en la mesa noche Con el grupo La versión musical No, 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 no Vamos con la Cisla Vamos con la Cisla Dios mío Los amigos de Santa Cruz Y vamos con la Cisla Y vamos con la Cisla Y vamos con la Cisla Producciones A que M Ese bajo Ese bajo Ay 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 Cisla Que dolor Esa noche Estamos con todo Allá para el radio Un gran saludo directamente de Placón Sánchez Veracruz Vamos a decir como hay temas en esta noche Allá para la banda, allá para la banda San José Claro que sí, vamos a decir como hay temas en esta noche El grupo La Versión Musical, cualquier contratación Bautizos, 15 años, bodas, hasta divorcios, hasta funerales Estamos con todos ustedes en esta noche El grupo La Versión Musical desde Tlancitlam, Jotan de Ríos Hidalgo Y vamos con este temazo de la noche que suena Y viene caminando hoy nomás Se llama Don Martín ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Za, za, za, za! Bueno, va, te quita a mí Toc, doy, 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 doy! ¡No, va, te quita a mí! Y un saludo de los colegas de La Habana, San José de Subana A los amigos de Amanchan, Santa Cruz Los invitamos a que puedan se bailar esta noche Estamos con todos Chévere, chévere, chévere A los amigos de Bacoste Fetla A los amigos de Le Montitla Todos a bailar ¡Eche el radio! ¡Vamos a ver Platón! ¡Vamos a ver Platón! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Echale la hueva! ¡Echale la hueva! ¡Tuy! 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 ¡Vos amigos de Vento Juárez! ¡Legano de medio! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡A los amigos de Vento Juárez! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Monte Chiquito! ¡A la mujer a Cruz! Vamos a bailar, vamos a bailar Con la versión musical A los amigos de Puerto Rico Vaya para Casiano ¡Saludos para Domingo! ¡Vaya para Chupilas! ¡Mucho gusto! ¡A los amigos de Tlaxcala! ¡Ay, que era el Gaiterón durante el marzo de la noche! La nueva versión musical Claro que sí, vamos a seguir con más con más con todo en esa noche El grupo de la versión musical Directamente desde Tlaxcala Mejutla de Reyes Hidalgo Claro que sí, vamos a seguir con temazos A ver ese grito de las chicas guapas en esa noche No hay chicas guapas A ver, los caballeros, los más borrachos de este ¡Ay, que tienen coronavirus! No, ahí tampoco Claro que sí, vamos a seguir con más de más en esa noche Claro que sí, allá saludamos para Producciones Eladio de allá de Platón Sánchez Veracruz Vamos a seguir con más de más en esa noche Allá para el compadre Liceo Que nos acompañe en esa noche Claro que sí, vamos a seguir con más de más en esa noche Los amigos de allá de Zapote Claro que sí, vamos a seguir con más de más en esa noche Que viene es la cumbia del oso Que viene caminando ¡Suéndale! ¡Oy no más, oy no más! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡ZOP! 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 La gloria del oso para que lo bailen Sabroso, mira cómo bailar Lo pinta, mira cómo mueve Mira como baila, numita, mira como mueve Mira como baila, mira como goza, mira como mueve Sabroso ¡Cucat Covigo, Juntate! Esta es la cumbia del oso para que lo bailes sabroso Esta es la cumbia del oso para que lo bailes sabroso Esta es la cumbia del oso para que lo bailes sabroso Y es el niño de oro en lo central Él es el júdico Él es el júdico Él es el niño de oro en lo central ¡Muy bien, mi sabor! ¡Hoy nomás, hoy nomás! ¡Júndale, júndale! Todos a bailar Y vamos a la racita de esta noche La raza de la escasla Producción es Júdale Allá para Gael Para Chirito Viene a marcha Santa Cruz ¡Ahí quedó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí quedó el gran demasio de la noche! Todos a bailar en esta noche Estamos en Ambiente con Grupo La Versión Musical La nueva versión Y su elegancia musical Claro, sí, nos llega un reportito aquí Para, dice, Producciones Producciones Eladio Claro, sí En todo, en grabaciones Claro, sí Estamos allá en Miramar Claro, sí, vamos a ir con más de los temas En esa noche Estamos en esa noche con todo En esa noche, Grupo La Versión Musical Claro, sí, los amigos de Zuhuala Los amigos de Las Chacas De Candelasta Vamos a bailar Vamos a disfrutar Con el grupo La Versión Musical Que viene caminando ¡Huy nomás! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, bueno, seguida mi Los amigos de Vildo Pares Llano del Inmediado ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Una buena ofensión A los amigos de Platón Sánchez Sa, 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 sa A los amigos de Platón Sánchez ¿Cómo lo baila? Vaya para la familia Buster Rubio Suename, 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 suename Vaya para la producción de Celadio Vaya para la canción 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 ¡Ven! 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 ¡Sol! ¡Ven! 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 ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar en esta noche! ¡Voy Tomás! ¡Voy Tomás! ¡Voy Tomás! ¡Zumbidero! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Echo en el minio de oro! ¡Sa! 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 ¡Estamos grabando! ¡Cuando vengo! ¡Suta de! ¡Voy Tomás! ¡Te quita mi! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí quedó el gran tema de Zumbidero en esta noche para todas las chicas guapas, chicas super poderosas en esta noche! En esta noche estamos con Dodo con la versión musical directamente de ese Tlaxitlau, Jutlau de Reyes Tlaxitlau, claro que sí, los amigos de Chiloco que nos acompañan esta noche, claro que sí, los amigos de Zubala que andan con todo, claro que sí, vamos a seguir con más de los temazos, vamos a seguir con más de los temazos en esta noche, vamos con ese temazo al ritmo de cumbia y ya después viene a ritmo de banda, en esta noche con la versión musical, allá para J.D. Juan Domingo Producciones, la versión musical, claro que sí, vamos a seguir con más de los temazos en esta noche que viene caminando, hoy nomás a la manera de la versión musical. Que viene para Producciones, Jutlau de Reyes La versión, musical, musical La versión, musical, musical La versión, musical, musical La versión, musical, musical La versión, musical, musical, musical Los grandes amigos de Amaya Santa Cruz Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar La racita en esa noche Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar A los amigos de Santa Cruz Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar